¡Buenos días mis chicas! ¿Qué tal estáis? Madre mía, son las 9 y cuarto de la mañana Acabamos de terminar de desayunar y estoy que me da algo ¡Mirad cómo está el salón! Y estaba totalmente colocadito Hay zapatillas, juguetes En fin, esas son las mantas que tengo que cambiar estas Que sabéis que me gusta cambiar las a dos por tres Estoy quitando la... Estoy vaciando la bolsa de la piscina de ayer Porque me la tengo que llevar para... Para la plachi Y bueno, a ver si os dejo aquí Y yo puedo seguir hablando A ver... Bueno, lo que estaba diciendo Ya tengo las... Las bolsas, las bolsas, las maletas preparadas Lo que he hecho ha sido meter un poco de cada una En las dos ha sido lo que leí en comentarios De yo qué sé, de gente que viaja y coja una bien y tal Que lo mejor es dividir la ropa entre las dos maletas Y así, si alguna por cualquier motivo se perdiera No pasaría nada Bueno, exactamente No me acuerdo lo que os estaba contando Porque me voy a llamar gol para sacar al niño de... Uy, estáis un poco torcidos No sé, voy a poner el trípode Yo creo que así veis mucho mejor A ver, que me centre en lo que... Ya la ropa la tengo toda metida Toda todita Pañales también Del niño creo que ya está todo He metido también algún babelito Cuidado Cris Aquí tengo maquillaje Y ropa interior Las cremas al final quedaron muy guay El after zoom El after zoom Llevo algún gorrito Mi gona Ya, ya, ya me se me olvidaba Luego si no Me paso la de ayer que me empecé a encontrar Fatal por la noche Yo creo que fue de que me estuviera dando El sol en la cabeza todo el rato Y me puse malísima Esta camiseta es para... Para Elvis Como se queda aquí Y siempre duerme Con el hocico metí en mi zapatilla No sé por qué Le voy a dejar esta camiseta Que llevo dos días durmiendo con ella Porque así huele a mí No sé, yo siento que lo va a llevar un poquito mejor Y es que ya no sé lo que me falta por meter Así que las voy a dejar así Abiertas literalmente Todo el día Y según me vaya acordando De que me van haciendo falta cosas Pues las voy echando Y ya está Bueno, estamos preparando la... La comida de Elvis Que la vamos a meter en bolsitas así Y vamos a poner desayuno y cena Desayuno y cena Desayuno y cena Desayuno y cena ¿Y dónde has comprado la bolsa? Son del Mercadona, chicas De la sección de la fruta o bollería Pero ya que están ahí, oye ¿Verdad? Pues hay que aprovechar Que esto me viene muy bien a mí Para la comida del visito Aunque en algún sitio ¿Todo eso se zampa? Claro Madre mía, así dura los sacos juntos Yo voy a hacer nada No sé, como un 20 kilos al mes, joder Y claro, tiene el saco súper, súper, súper grande Esto es lo que él Desayuna y cena O sea, esto desayuna Y otro de estos cena Lo que voy a hacer es que Esta, por ejemplo, es su cena Que es solamente hoy por la noche Ahora, en la que está haciendo Gork Pondré primero La cena, nudo, desayuno, nudo Espera, mira Ah, espera, ese es el desayuno Pues entonces tiene que ir al revés Ya, ya Y así Bien Organizado todo Piensa de todo Esto sería cena, ¿no? Pues ahora Hacemos así el clonudo Y aquí nos entra El desayuno Y así sucesivamente Eso se lo explicaremos Ahora bien a sus padres Para que no se olviden Porque no cena Lo mismo que desayuno Espera ahí ¿Tera que hago el otro nudo? Claro, pues con mi hermana La pilota Bueno, también Venga No te escunde, ¿eh? Necesitamos hacer ocho Que sería Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Lunes Aunque el lunes la cena la va a hacer con nosotros Pero por si llegamos muy tarde Sí, no La ponemos No obstante, se lo voy a hacer C De cena De desayuno Y C De cena Casi yo me voy a quedar más tranquila Que para mí es como A ver, no es como Cristian Pero Necesité tantas tantas atenciones Y con el problema de Del gluten y eso Que no puede comer nada Porque se ida las patas Como que se le empiezan a oxidar Me dijeron que era por eso Porque tenía alergia De momento en la piel no tiene nada Aunque bueno Por lo menos no tiene dermatitis Como el voyis y yo Que digo seguro Que Elvis la tiene No por genética Pero por tener la piel tan Sí El pelo No, genética nuestra no Como Claro Desayuno y Ven ¿Qué nos estabas contando? Delvio Que vas a tener que hablar un poco alto Porque la lavadora está ahora A tope Y luego se ve yo muy Muy flojito Pero bueno Si quieres lo cuento yo Lo bueno que tenemos con Elvis Es que de momento No tiene ningún tipo de problema De respiración Ni Pero a ver El problema de respiración Viene por la mala alimentación Pero supongo que Ahora es de mucho valor Pero también Influye mucho Que sí Pero también influye mucho Si tú al perro Le das de todo O sea Le das de tu comida Le das de su pienso Le das de todo Obviamente el perro va a engordar Igual que Si nosotros si comemos Si comemos mal Pero Pues yo pienso que Mucho por la alimentación Que lleva Que él está delgadito Es grande La gente de campo A los perros le da las sobras Un cubo de mierda de sobras Y como vemos Pero a un bulldo Pero a un bulldo no Exactamente Los bulldo necesitan comer bien Sano Y significa su pienso Solamente Ay lo he hecho y lo he escrito mal Ven me estás hablando Correr Necesita correr Eso Correr mucho Salir cuando De cachorro Y ahora Cuando hace ahora Bueno Pues sacarle Y que corra Soltarle Y que corre Y que corre Y que corre Hasta que Se desfogue O sea Literalmente Necesitan correr Bueno Tanto los bulldo Como cualquier perro Pero vamos Lo que influye mucho En el bulldo Es la alimentación Y eso Y el salir y correr Bajo mi punto de vista Sí Puede ser Porque si alguien Le hubiéramos dado De lo nuestro De lo suyo Y de todo Al final Hubiera sido gordito De vez en cuando Le hemos dado también Alguna Un paquillo de pan O algo Antes de saber Que lo sería Que lo tenía Que tenía que estar mal Sí Le daba Yo soy le daba Y como tiene las patas Sí Tiene las patas Como osidadas O sea Que era muy fuerte Sí Y de que compramos El pienso este Es que Se le ha quitado todo Todo Las tiene súper rositas Súper bonitas Por cierto También le voy a dar Un paquete de toallitas De las de Luis Es que Luis tiene Su propio paquete de toallitas Con el que le enviamos Las patitas Y el culetillo Porque eso sí Si quieres tener A un perro Bien Me refiero A si tienes niños O aunque no los tengas Porque nosotros Aunque no tuviéramos A Cristian Le enviábamos el culete Y las patas Cuando llegaba del paseo O sea Yo soy de las que vota Que ya que tienes un perro Tienes que tenerle bien Y Y hay que cuidarle O sea Limpiarle Cuando viene de pasear Pues le limpia las patitas Y así No te va dejando Ni alina por casa Ni ningún Ni nada Un, dos, tres, cuatro Nos queda la mitad Bueno Bueno voy a enrollar más Que luego palita de comer Por cierto Que siempre tengan agua Aunque Elvis a veces Se le olvida Que no tiene que beber Tanta agua Y luego la vomita Hay que estar pendiente De decirle Ya no bebas más Porque hay veces Que se pone Y hasta que se acaba El cuenco Pero sin embargo Ya con la comida No le pasa eso Si no tiene hambre La deja Que eso nos ha costado Mucho conseguirlo Porque de cachorro Era comer 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 Y va en el coche Y como vea Una moto Es imposible Controlarle Se pone Como un loco Encierta Y si ya es de noche Ya vamos Aquí le vas a hacer El coche lleno de pelos De noche Bueno Mientras Creo que con las Les enseñé en blog Anterior Pero estas son Las chuchas Que utilizamos Para Elvis Aunque sigo diciendo Que yo Como chuchas Muchas veces Utilizo su propio pienso Me cojo un par De bolitas Y se las ofrezco Pero tiene Ah vale Las he puesto O sea que no dice Falta Comerle chuchas De verdad Y gastarle más dinero Esto por De vez en cuando Muy de vez en cuando Eso porque se queda Con el abu Y si no Le da salchichas Y antes de que Le da salchichas Pues ¿O no? No Porque sabe Que no puede comerla Serje Elvis cuando come Algo que no debe Algo que no está acostumbrado Vomita Es que hasta el césped Lo vomita Que no puede comerla Ven aquí, ven aquí, se le ve, pero que sí, ay, que te coge, 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 no se hace los son, no se hace los son, ven, ven aquí, ven aquí, ay, madre no, 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 te coge, te rebala, y te rebala, da un beso. No lo ponemos, y nos vamos a la calle. A ver, vete por ahí, vete por ahí. Nada, toma la putadita. Chicas, le decimos adiós a este brutote, que hasta dentro de una semana no le vemos, ¿verdad? muy chico oye que está llorando que te pasa está llorando si no saben lo que va a pasar no saben nada bueno ese piensa que se va a la calle pero ya tenemos todas las cosas ahí preparadas oye y bueno pues eso le vamos a dejar ahora vamos a cambiar unas cosas en primar que sí que ahora vamos a la calle que quieres te vas a casar el agua ¿quieres una chicha? ¿quieres una chicha? ¿quieres una? ven aquí, ven mira, son así, son huesitos ven aquí, ven, toma, siéntate, quieto, dame la pata, no te pongas nervioso sabes hacerlo bien, la otra, muy bien, arriba ole tú, ole tú, un cachito, un cachito, un cachito yo y te va a dar otro ojo y encima se las divido en dos porque tampoco hay que darle muchas chuches aunque son para ellos, es importante que eso sea un super premiazo de ¡buah! decimos adiós a casa Elvis, hasta dentro de una semana no vuelve voy a llorar bueno, ya hemos dejado a Elvis, se ha quedado muy bien la verdad medio yo con más cosilla que... y este es esta venga, tírate aquí están deshinchando la... la piscina que madre mía, está todo lleno de foguetes toda ropa tendida venga, hijo esa es la última lavadora que voy a poner madre y nada, pues ahora vamos a comer vamos a dejar de salir un poquito vamos a terminar de recoger... bueno está todo recogido pero... el patio sobre todo yo creo que la ropa ya está seca así que terminar de recoger eso y nada hoy voy a cerrar el vlog bastante prontito porque yo creo que a las dos y media tres nos tendremos que levantar y empezará el vlog de mañana así que este le cerraré un poquito más prontito lo que hemos comido que al final lo hemos cogido con unas pixas porque no... iba a probar nada ni nada de nada así que hemos cogido pizza para comer excepto... el cebollito que ha comido un poquito de verduras y hemos ido ahora al... aquí al lado al centro comercial y hemos cogido estos dos candados de Teddy que van pues supongo contraseña y que nos han costado cada uno dos con treinta y luego hemos cogido estos identificadores uno para cada maleta y que mirad el mío por supuesto es este mirad que bello que esto nos ha costado un euro cincuenta así que ya esto era lo único que nos faltaba por comprar y luego yo ya necesitaba que se me había venido a cogerme un... lo diré lo diré un acondicionador en spray para llevarme de... cien mililitros así de viaje y se me había olvidado de llevarme desmaquillantes a ver si que me he cogido este chiquitito de Garnier que es el que suelo utilizar que este me ha costado un euro cincuenta y este dos euros así que nada voy a cortarles el pelo a los chicos para que se vayan fresquitos y la verdad que voy a cerrar el vlog chicas porque ya quiero editarlo cuanto antes mejor porque ya son las siete entre que les corto el pelo tal no sé qué no sé cuánto me va a dar más ocho de editar terminar de preparar maletas que bueno yo creo que las llevan bastante bien organizadas mirad esta ya está completa que está lo que más hay es del niño aunque todas en las dos hay de los tres pero esta es más del boyis y esta es más de gorimía aunque llevo también zapatitos del boyis llevo algún conjuntito por lo que pueda pasar así que está falta por meter el maquillaje que le tengo aquí que se lo meteré justo antes de irnos porque si me quiero echar un poquito de anteojeras polvitos de sol un poco de de marca de pestañas y ya eso es lo último que me queda por meter así que ya estaría todo madre mía se ha terminado chicos por hoy pero bueno mañana sabéis que más mejor y madre mía que nos vamos de viaje así que un muy grande besos y hasta mañana chao